Muy buenas y bienvenidos a mi canal, muy buenas y bienvenidos a Cryptoday Y antes de empezar recordaros que tenéis un enlace en la descripción para uniros a nuestra comunidad de Telegram y a nuestro servidor de Discord También tenéis diferentes códigos de referidos para diferentes exchanges donde tendréis diferentes descuentos Y ahora si que si, vamos a empezar chicos y empezamos con el Bitcoin el cual lo tenemos ahora mismo en una gran subida en la zona de los 54.244 Todavía no podemos cantar victoria, fijaos que hemos vuelto por unos instantes otra vez a esa zona de tendencia que teníamos marcada como zona de tendencia ya un poquito más pasiva Un poquito más realista, un poquito más sana, hemos estado limpiando el mercado estos días, obviamente hemos tenido grandes correcciones Pero ya le tocaba al Bitcoin un poquito de fuerza, un poquito de subidita para dar un poquito de ánimo a las altcoins Pero también podemos observar como es posible, todavía hay posibilidades de corregir un poquito otra vez de nuevo hacia la zona de los 52.000 Para terminar de consolidar este precio, volver a estar otra vez por encima de esta línea de tendencia y poquito a poquito volver a recuperar otra vez la zona de los máximos Yo creo que ya no vamos a bajar más de la zona de los 51.500, 51.000 y puede ser que en algún momento dado vayamos a los 50.000 Podría llegar a pasar, pero lo más probable es que ya se empiece a apoyar sobre esta línea de tendencia y no la volvamos a perder por lo menos durante estos días Vamos a verlo en gráfico de 4 horas porque nos hizo un poquito el amago Decíamos en el directo de ayer que tenía probabilidades tanto de ir a la baja y volver a testear los 44.000 como volver a estar sobre la zona de los 55.000 De momento se encuentra la zona de los 54.200, bastante bien la subida que ha tenido el Bitcoin, muy muy bien Muchas zonas de compra en estos precios Decíamos que podíamos estar haciendo una especie de banderir, una especie de bandera que en el caso de romper a la baja volvería a tocar Decíamos que si hubiésemos bajado un 12% o un 13% hubiésemos tocado otra vez de nuevo esa zona, 10-12% de los 43.000, 44.000 Pero también el otro escenario que podríamos haber tenido era una subida de un 10-15%, un 10-12% que es lo que estamos teniendo ahora mismo Bastante bien, nos hizo un poquito el amago de ir a la baja, pero como había en tantas zonas de compra ya el precio no quiso bajar más de los 46.900 Muy bien el Bitcoin, buena subida, buena consolidación sobre los 54.000 Esperemos y deseemos que se quede consolidando por esta zona de los 52.000, 52.100, 51.631 Y vamos con Cardano contra el Bitcoin y muchas veces me preguntáis por qué miramos algunas veces las gráficas contra el Bitcoin y no contra el dólar Pues precisamente en este preciso instante es muchísimo más importante ver las gráficas contra el Bitcoin que contra el dólar Porque en un momento dado en que las altcoins están un poquito más a su aire, sí que podemos estar más expectantes Y ya sí que podemos ver un poquito más la gráfica contra el dólar Pero en momentos en que el Bitcoin ya sí que empieza a tener un poquito más de dominancia Ya empieza a gobernar sobre el resto y empieza a tener movimientos volátiles que pueden hacer que las altcoins tengan grandes caídas o grandes subidas exponenciales en un periodo corto de tiempo Entonces ahí ya sí que manda es la gráfica contra el Bitcoin y es la que realmente nos va a decir los verdaderos movimientos Y lo que nos está diciendo la gráfica de Cardano contra el Bitcoin es que poquito a poquito estamos perdiendo un poquito de fuerza después de haber testeado los 2.335 Con probabilidades de volver a caer hacia la zona de los 2.270 o incluso volver a testear los 2.253, 2.248 Eso traducido al gráfico contra el dólar significaría que estamos ahora mismo, aunque veis, no parece que estemos corrigiendo tanto Parece que está aguantando bien sobre la zona de los 1.24 Pero lo que nos viene a decir la gráfica contra el Bitcoin es que la probabilidad más grande es que volvamos a caer hacia la zona de los 1.19 O incluso volver a testear la zona de los 1.16, 1.17 Muy bien Cardano volviendo a romper esa zona de los 1.16 y volviendo a los 1.24 Pero la gráfica contra el dólar ahora mismo es precisamente lo que hace el Bitcoin Lo que tenemos que ver ahora mismo para ver realmente los cambios y dónde vamos a ir a parar son las gráficas contra el Bitcoin Tranquilos que lo vamos a ir viendo tanto del Bitcoin como del dólar y así podremos ir comparando Audio, muy buena subida la que ha tenido hoy, un 15% Realmente contra el Bitcoin ha sido un 5% Por eso vemos un 15% de subida en audio contra el dólar Y lo que podemos observar es como después de haber testeado de nuevo la zona de los 2.38, 2.50 Ya se está perdiendo la suficiente fuerza como para venirse abajo Seguramente mucha gente está esperando a estas zonas para poder vender Posibilidades de caer y corregir a la zona de los 2.15 o incluso hacia la zona de los 2.01 Y vamos con Axie Infinity Lo que nos está marcando muy claramente la gráfica contra el Bitcoin es que ya se le está empezando a acabar la fuerza Ya se le está empezando a acabar la gasolina A Axie Infinity empieza a corregir seguramente en breves A no ser que vuelva a tener algún impulso alcista que le lleve por encima de esta línea de tendencia Pero se le está acabando el aire, se le está acabando la fuerza Está empezando a hacer ya un banderín de una cuña descendente Por lo tanto posibilidades de caer hacia la zona de los 12.700 O incluso la zona de los 11.847 Vamos a verla contra el dólar Y eso significaría que tenemos, ves aquí, no nos lo está marcando tanto Fijaos, contra el dólar no lo parece, ¿vale? No parece que se le esté acabando ya tanto la fuerza Pese a que está marcando también aquí un doble techo después de haber hecho otro aquí arriba Por lo tanto, chicos, posibilidades de ver otra vez a Axie Infinity en los 6.55 O incluso volver a testear la zona de los 6.19 Si la pierde, volveríamos a la zona de los 5.72 No sería ninguna locura porque ya podemos ver contra el Bitcoin Como ya se le está empezando a acabar la línea de tendencia, ¿vale? Bipro, buena subida también la de hoy, un 9% La verdad no es de las que más está repuntando Vamos a ver que incluso ha estado en un 17% de subida Pero ahora mismo se encuentra perdiéndolo otra vez con posibilidades de volver a la zona de los 0.010 O incluso si vuelve a tener algún ligero impulso alcista, los 0.012 Aunque la probabilidad más normal sería es que cayera Y vamos con Binance contra el Bitcoin BNB, la gran querida también por muchos La verdad es que cada día es más funcional Cada día es más grande Binance Por lo tanto, su moneda no va a ser menos Pero la vemos contra el Bitcoin ahora mismo Perder ligeramente esa tendencia alcista que estábamos marcando La verdad es que tampoco es que sea muy de fiar Porque ya veis que la he apoyado sobre una vela, sobre una caída Y la he testeado un par de veces Aquí tres y aquí ya la está perdiendo Apoyándose ahora mismo en la zona de los 9.987 Por unos instantes seguramente la podamos ver caer otra vez hacia la zona de los 9.835 O incluso estando un poquito lateral sobre esta zona Veremos a ver qué hace el Bitcoin Porque si el Bitcoin vuelve a la zona de los 52.000 Seguramente veremos otra vez la zona de los 9.800 para BNB ¿Eso qué significaría contra el dólar? Pues lo que significaría es que como podemos observar Aquí nos estaría incluso diciendo que podría estar haciendo un banderín Pero ya podemos ver cómo esta zona no la quiere perder Los 541, 529 no los quiere perder Pero se le está empezando a acabar también la gasolina Y si el Bitcoin no acompaña seguramente la veremos testear de nuevo La zona de los 521 o incluso la zona de los 527 Bastante probablemente Incluso si cae más rápido los 520 tampoco sería ninguna locura para BNB Incluso si el Bitcoin por algún momento de la vida se gira y vuelve a la zona de los 50.000 Veremos a BNB en los 507, 508 muy probablemente Y antes de continuar vamos con OMI Que si no siempre se me olvida La tenemos ahora mismo con una gran subida también Después de testear esos soportes bastante mínimos ya para OMI Subiendo una gran subida Un 10, 12, 13% ahora mismo Un 0,0063 Prácticamente ha vuelto a testear la zona de los 0,0065 Pero tenía también buenas órdenes de venta en esa zona Por lo tanto es un precio que ya también había testeado anteriormente También perdiéndolo por lo tanto posibilidad de volver a caer hacia la zona de los 0,0060 O incluso la zona de los 0,0057 Si vemos que esta semana sí que vienen ya nuevos anuncios y nuevos drops para OMI Y le damos un poquito de funcionalidad Podría ser que finalmente volviera a romper esta línea de resistencia Y estuviera por encima sobre la zona de los 0,0063 Y los 0,0071 Esperemos que con un poquito de fuerza cuando el mercado se estabilice Volver otra vez hacia la resistencia y hacia el soporte de los 0,0071 0,0080 Vamos a verla en gráfico de 4 horas Y lo que podemos observar es como después de haber tenido esa corrección Acompañada por el Bitcoin, acompañada por el mercado Ha tenido momentos de indecisión Ha tenido momentos de no querer perder ya esta zona Y ahora mismo la vemos intentando pelear por esa resistencia No lo consigue, está intentando luchar por ella Pero seguramente vuelva a caer sobre los 0,0061 Como decíamos, incluso los 0,0060 otra vez de nuevo Testearlos y estar un poquito por esta zona Y si el mercado acompaña, pues estar sobre esta línea de tendencia lateralizando Y vamos con BitTorrent Buena subida también después de haber tocado los 0,0057 Vuelve a testear prácticamente la zona de los 0,0072 Bastante bien para BitTorrent Parece ser que ya está empezando a perder un poquito de fuerza Seguramente la veamos de nuevo la zona de los 0,0066 Con posibilidades de si el mercado acompaña Volver a estar lateralizando sobre esta zona Como decíamos hace un momento con OMI Lo más probable es que vuelva a testear Pues eso, lo que decíamos Los 0,0066 o incluso los 0,0063 Cuidado con el mercado que hoy estamos viendo El mercado muy alcista Pero chicos, no solo todo lo que reluce BitTorrent está subiendo un 10% contra el dólar Pero el Bitcoin está subiendo un 10% O sea, BitTorrent realmente hoy está subiendo un 0% contra el Bitcoin Y eso es lo que nos va a marcar realmente Cual está dando un buen rendimiento o no Ahora mismo, en estos momentos La que haga un buen rendimiento contra el Bitcoin Es la que realmente va a marcar la diferencia Es la que nos va a decir que está teniendo una buena subida Por ejemplo, vamos con Den Ahora vamos con Chili's y con Cake Vamos con Den Primero que está subiendo un 23% Fijaos, he marcado esta línea de resistencia Y la ha testeado Ha vuelto a la zona de los 2003 Con posibilidades de caer Ahora mismo, ya después Vamos a marcar incluso ¿Por qué no? Esto es contra el Bitcoin, eh, ya Vamos a marcar incluso una línea de tendencia acelerada Y lo que podremos observar por ella O incluso, mira, vamos a hacer una cosa Vamos a ponerla por aquí Vamos a ponerla por aquí Más acelerada aún, ¿vale? Con posibilidades de volver a testear los 18.38 O incluso volver a testear la zona de los 1900 También sería una posibilidad para Den Buena subida la que ha tenido, la verdad Aunque, fijaos como Todavía tiene mucho que decir, eh, Den Fijaos que tiene ya poquito espacio por aquí Seguramente, después de esta subida No hemos tenido ninguna corrección Así que, esperemos que vaya por esta línea de tendencia Pero con probabilidades de volver a caer Y testear esa zona de los 1789 ¿Qué significaría contra el dólar? Pues que en estos momentos Seguramente, o se apoye otra vez Sobre los 0010 Y continúe lateralizando por esta zona O vuelva a estar otra vez en los 0096 Y vamos con K contra el dólar, chicos Y lo que podemos observar Es como ha testeado esa zona Que decíamos en vídeos anteriores Decíamos que después de una rotura De este triángulo Podría alcanzar esos 33, 34 Ha alcanzado prácticamente los 34,88 Casi casi los 35 Decíamos que ya los 32 Era una buena zona Para hacer una venta periódica Ahora mismo vuelve a testearlo Con posibilidades de caer Vamos a verla contra el Bitcoin Que es la que nos va a marcar la diferencia Repetimos La vemos como ya está empezando a perder Ya esa línea de tendencia alcista Vamos a ponerla un poquito más por aquí Para darle un poquito más de aire ¿Vale? Y está un poquito por encima Pero ya se está empezando a acabar el aire Así que con posibilidades de volver a caer Hacia la zona de los 5,898 O incluso la zona de los 5,652 ¿Vale? Porque ya tanta caída hacia la zona de los 5,200 Que eso contra el dólar Sería ni más ni menos Que volver a testear O los 30 O incluso volver a caer Hacia la zona de los 28 Porque los 26 Yo creo Los 26,95, 27 No creo que tenga una corrección Tan tan grande Más que nada Porque está teniendo Un buen impulso alcista Está teniendo mucha funcionalidad Y mucha gente está utilizando PancakeSwap Vamos con Chiliz contra el Bitcoin La vemos ahora mismo Que después de haber roto Esa línea de tendencia bajista Que teníamos marcada Intentando rebotar otra vez Sobre esa zona De los 8,45 Que teníamos marcado Intentando otra vez A estar por encima Pero vemos que esta vela Ya está empezando a tener Un poquito de indecisión Seguramente La volveremos a ver caer Sobre la zona de los 8,26 Con probabilidades de volver a testear La zona de los 7,94 7,66 Que eso contra el dólar Nos viene a decir Y nos viene Fijaos que no se nota tanto Porque ya está Encima de la resistencia Pero vemos Como tiene un poquito más de fuerza Pero realmente La fuerza se la está dando El Bitcoin Por lo tanto Esto quiere decirnos Que podemos caer Hacia la zona de los 0,42 O incluso caer Hacia la zona de los 0,40 En el caso de que el Bitcoin Vuelva a caer A los 52,000 ¿Vale? Y vamos con DOT La cual se encuentra Ahora mismo Apoyada en esa línea De tendencia Que teníamos marcada La acabo de marcar Hace un ratito La verdad Y vamos con DOT La cual se encuentra También En una buena zona En los 61,637 Podemos ver Como prácticamente Va a intentar aguantar Sobre esa zona Se acompaña al Bitcoin Si el Bitcoin sigue subiendo Va seguramente A aguantar esta línea De tendencia Pero en el caso De perderla Nos volveríamos a encontrar En la zona De los 59,900 Eso contra el dólar Significaría Fijaos Que se está intentando Apoyar por encima De esta línea De soporte Pero con probabilidades De volver a caer Y volver a testear La zona de los 31,65 Si vuelve a tener Un impulso alcista Si el Bitcoin acompaña Probablemente La veamos En los 34 O incluso En los 35,82 Ethereum La vemos ahora mismo Corregir después De esa gran subida Que perdía La zona de tendencia Alcista Que teníamos marcada Con probabilidades De volver a testear La zona de los 00,45 Vamos a verla Contra el dólar Lo que significaría Que tenemos toda La probabilidad Del mundo De seguir corrigiendo Un poquitín Lo está haciendo Muy bien Ethereum Pero en el caso De corregir Podríamos verla Otra vez En la zona De los 24,42 Un poquito Por debajo Los 23,98 No creo Que vuelva A testear Los 23,68 Aunque Tiene bastantes Probabilidades De que eso ocurra Porque Seguramente El Bitcoin Va a pegar Un pequeño descansito Veremos a ver Que hace el Bitcoin Si el Bitcoin Acompaña La siguiente zona Es los 2600 ¿Vale? Si el Bitcoin Vuelve a tener Una subida Y vuelve a los 56.000 Veremos a Ethereum En los 2600 6,2600 Más o menos Vamos con Mati Que es la estrella Del día Lo estaba haciendo Muy bien Lo está haciendo Muy bien Ha llegado Incluso está En los 0,57 Tremenda subida Después de haber roto Esa línea de tendencia Después de haber estado Tanto tiempo Por debajo De ella Muy, muy, muy bien Ahora mismo Se encuentra en la zona De los 0,53 Tremenda subida La que ha tenido De verdad Ahora mismo No la está aguantando Vuelve a estar Otra vez Por dentro De esta línea De tendencia Por lo tanto Bastante bien Para Mati Probabilidades de caer Y corregir un poquito La zona de los 0,50 O incluso La zona De los 0,47 Pero si aguanta Sobre esas zonas Y consolida Sobre esas zonas Y va En el tiempo Sin llegar A perder esa zona Que es probable Que la pierda Si la pierde Pues directamente Nos iremos A los 0,41 O 0,42 Dependerá mucho De lo que haga Ethereum Y dependerá mucho De lo que haga El Bitcoin Si podemos observar Justo cuando El Ethereum Ha perdido ya Esa fuerza De esta última vela Podemos ver Como Matic También ha perdido Un poquito de impulso Pero bueno La seguiremos viendo Matic Muy muy bien Ya decíamos Que es una criptomoneda Que es bastante segura A día de hoy Ahora mismo Un poquito Quizá el precio Está un poquito alto Yo no compraría En estos precios Están máximos Por lo tanto Hay que esperar Para acumular En zonas más bajas Y más aún Como está el mercado Origin Protocol Apoyándose en los 1,80 Como decíamos En días anteriores Que probablemente Podría hacer Vuelve a apoyarse En ella Así que Probabilidades de estar Por encima De esa línea De tendencia No perderla Dependerá mucho De lo que haga el mercado Con probabilidades De caer Hacia la zona De los 1,63 También sería Una buena zona De acumulación Pequeña compra periódica O incluso El 1,53 Si volvemos A testear Esos precios Seguramente Sea una buena zona De pequeña compra periódica Buena zona De pequeña acumulación One Gran subida La de hoy 48% Contra el Bitcoin O sea perdón Contra el dólar Bastante bien Un 38% Contra el Bitcoin Vamos a marcar Una línea De tendencia Acelerada Ahora mismo Una línea De tendencia Acelerada Probabilidades De volver a caer Y volver a corregir Y tener otra vez De nuevo Los 0,13 Pero muy bien Si consolida Por encima De la zona De los 0,12 Podríamos ver Otra vez A Harmony A One Con un impulso alcista En días venideros Que se vengan días Alcistas Para One Ya la veíamos Caer bastante Ha estado incluso Hace unos días En la zona De los 0,070 Increíble Un por dos Y vamos con BitChain En la cual Ya podemos observar Como pese a que Todo el mundo La quiere Pese a que Todo el mundo La ama Pese a que Todo el mundo La desea Ya está empezando A tener una corrección Que le hacía mucha falta Seguramente Volvamos a testear La zona De los 331 Con probabilidades De caer Hacia la zona De los 319 Y seguramente Esta línea De tendencia Ya vaya A testearla Incluso A tocar de nuevo La zona De los 291 300 Por eso es tan importante Hoy en día Por eso es tan importante Estos días Sobre todo Que el Bitcoin Está movidito Ver la gráfica Contra el dólar Porque contra el Bitcoin Porque contra el dólar Vemos una gran subida Pero realmente No es más Que la subida Que está haciendo el Bitcoin Por lo tanto Vamos a verla Contra el dólar Contra el dólar Nos está diciendo Que está por encima Otra vez apoyada Sobre esa línea De tendencia Pero contra el Bitcoin Nos está diciendo Que poquito a poquito Estamos cayendo Por lo tanto Si estamos Encima de un soporte Importante A perder Y el Bitcoin Ya vemos que lo está perdiendo Lo más seguro Es que veamos A BitChain Otra vez en la zona De los 0.18 O incluso De nuevo en la zona De los 0.17 Y si encima A más a más El Bitcoin cae Fijaos que no ha tenido Tanta subida O sea Ha tenido un 2.96% Pese a que el Bitcoin Está subiendo bastante De acuerdo Así que seguramente La veamos caer Sobre esa zona O incluso volver a testear Ahora sí La zona de los 0.16 Ya le tocaba Corregir a BitChain Decíamos que había tenido Muchas subidas Sin haber corregido Esta corrección Simplemente la he hecho Por acompañar Al Bitcoin Así que tranquilidad Que ahora ya Toca un poquito De corrección En BitChain Probabilidades de Estar lateralizando Unos días Sobre esta zona Pero cuando Contra el Bitcoin Testee Esta línea de tendencia Y la pierda Sí que volveremos a tocar Los soportes Que tenemos marcados Seguramente De acuerdo chicos Así que En BitChain Sí Muy bonito todo Pero Ya hay que tener en cuenta Que seguramente Tengamos una pequeña Corrección No digo que hay que vender Para nada Simplemente Digo que Seguramente Tengamos una pequeña Corrección Que para los que Estén holdeando Le dé alguna Una oportunidad Mejor dicho De pequeña compra Periódica Ya sabéis Zona de 0.16 Zona de 0.15 También sería una buena Zona de pequeña Acumulación Aunque los 0.13 Si en algún momento Tocamos esa zona Porque el Bitcoin cae También sería Una buena zona De acumulación Tal y como está BitChain Ahora mismo Y vamos con Bra que está Justo haciendo Lo que decíamos En vídeos anteriores Decíamos Que había muchas Probabilidades De volver a testear Esta zona Y ir Hacia la zona De los 0.040 Yo pensaba Que lo iba a hacer Después de estos días Porque ya se estaba Empezando a acabar El tiempo Y vemos como Después de romper La barrera De los 0.031 Vuelve a testear La zona De los 0.035 Rompiéndola Con tanta fuerza Que se va Directamente A los 0.037 Brutal Lo que está haciendo Hoy Bra Un 41% De su vida Increíble Haciendo perfectamente Ese triángulo Que decíamos Que seguramente Podía hacer Un 35% Un 40% Y justo Lo está haciendo Increíble Bra Decíamos Que quien acumulase En estas zonas Tenía probabilidades De tener Algún impulso Azista Yo decía Pensaba Y creía Que si no perdía Esta línea de tendencia Que en el caso De perderla Así que ya Veríamos Una resistencia A la zona De los 0.019 Que era una gran caída Para Veracity Para Bra Pero en el tema De los días Si iba siguiendo Esta línea de tendencia Y rompía Ambas resistencias Ambas resistencias Tanto esta Como esta Podía testear La zona De los 0.040 Lo ha hecho Muy rápido Debido a que El bitcoin Ha tenido Hoy Un impulso Muy alcista Pero Ya vemos Como está perdiendo Otra vez Fuerza Tendríamos que verla Contra el bitcoin Volveríamos a testear De nuevo La zona De los 0.034 Con posibilidades Incluso De caer Hacia la zona De los 0.032 Pero muy Muy bien Bra Y vamos con Win La cual También se encuentra Apoyada En esa línea De resistencia De soporte Que teníamos Marcada Ahora mismo Se convierte En un soporte Por encima De ella En los 0.012 Seguramente Volvamos a tener Algún retorno Hacia La 0.011 Bastante bien La subida Que ha tenido Win Acompañando A todo el mercado Un 20% Hoy una subida Del 10% Contra el bitcoin Porque el bitcoin Está pues más o menos Si un 10% Muy muy bien Win Que vuelve a estar Otra vez Apoyada En esa línea De tendencia Que teníamos Marcado Seguramente La volvamos A ver Sobre los 0.013 O incluso Si el bitcoin Ya no da Tanta fuerza Si ya Vuelve a testear La zona De los 52.000 La veremos Otra vez En la zona De los 0.011 2.48 Más o menos Y vamos Con el coin market Cap Tenemos al bitcoin Con un 8.64 48% De subida En el día De hoy Tenemos a cardano Con un 9.74 Polkadot Con un 10.26 Bastante bien El mercado Hoy gran Subida Que está teniendo En general Tenemos a chilis Con un 0.46 Con un 12% De subida Muy bien Chilis también Decíamos que Era buena zona De acumulación La zona De los 0.35 Y creo que fue una zona Que testeó Por algunos momentos Así que bien Y tenemos a ecomi Teniendo un 12 Un 13% De subida En los 0.064 Bastante bien Ecomi Así que Nada más Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Dejad un like Compartid Suscribiros Si no lo estáis Y activad la campanita Para que os lleguen Las notificaciones Así que nos vemos Mañana Con el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!